Muy buenas, en el capítulo anterior, Blaskovich escapa y debe encontrar a Wesley. Continuamos en los muelles con el capítulo 2 de Wolfenstein de All Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2. Muelles. Tranquilo, Wesley. Tengo un plan. Entramos en el torreón. Matamos a todo puñetero nazi viviente. Te liberamos. Luego salimos de este lugar y contactamos con Kessler en el vuelo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Me van a matar! Necesito curarme. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! no sé si lo he matado vale vale por lo menos me he podido curar un poco vale más curación para poder lanzar un cuchillo ahora cuando lleves más de un cuchillo podrás lanzarlo no puedes tirar cuchillos si estás cerca de una pared o de un enemigo si lo haces cerca de un enemigo éste te derribará la capacidad de lanzar cuchillos te permite derribar enemigos en silencio y desde lejos se abre desde el otro lado entonces se puede llegar al otro lado de alguna manera otra barca porque hay dos las puedo usar no 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 y si me tiro al agua me matará vale habrá alguna entrada por aquí habrá cosas por aquí también mira 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 al el blindaje no 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 parece que haya ninguna entrada Ahí hay una cueva ¡Hala! No quería hacer eso A ver, vas a subir Ahora Eh, yo no había ido por aquí ya Va, señal detectada, pero me van a ver Me van a ver A no ser Vale, arriba Arriba hay uno Vine para acá Y parece que le da igual que su compañero esté ahí muerto Se le da igual Se acabó Ah, ya sonó la alarma ¡Hala! Explotó, eh Está cerca, tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? Ah, se ha ido Se ha quedado clavada la ¿Dónde estás? ¡Se mueve! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Me he saltado uno de oro! ¡Nueva arma! ¡Ah! ¡Está la de francotirador! ¿No? ¡La que vimos antes! A ver... No. Creo que no. Fusil de gran calibre y alta precisión ideal para el combate de media y larga distancia. Mira, este me va a gustar. La recarga de cerrojo individual lo vuelve lento, pero lo compensa con un daño que inflija. O sea, esto es de un solo disparo. Una llave. Un mapa. 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 Puedo ir por ahí Pues fue cuando pensé que no iba a salir Vale, estos son dos Esto es una bodega, ¿no? Pues ella está tan borracho estos dos, ya verás Y poca munición para este, ¿eh? Así que lo mejor Será guardarlo Te estoy viendo Este aire Me recuerda al pantano que estaba junto a la granja de Johnson El olor a plantas muertas y madera mojada Entrada al torreor Wolfstein La antigua entrada principal del castillo Wolfstein Usada en la actualidad para el transporte de prisioneros, guardias y suministros al complejo de prisiones Ah Vale, aquí en el fondo hay algo No sube No, así no Tampoco creo que sea así Ah, por la pared No lo había visto Al izquierda y W para preparar el arma Claro, esta pistola tiene silenciador Catacumbas inferiores Catacumbas antiguísimas que se remontan al siglo X Algunas de las tumbas tienen casi mil años El mapa El mapa El mapa De la catacumba De la catacumba Vale, por ahí subimos Pero quiero mirar por aquí ¿Qué hay? Ay, acabo de lanzar el cuchillo No quería eso Quería hacer esto No lanzar el cuchillo Es que es el mismo botón para lanzar cuchillos que para... Que para golpear Así que para golpear con un cuchillo de sobra Primero hay que seleccionar el arma Y luego darle Vale, eso no lo sabía Bueno, ya que me han visto Da igual hacer ruido ya Mira, un cuchillo El que acabo de lanzar estaba por ahí Bueno, no es el mismo, pero ¿Y cómo voy recogiendo? Tengo 13 de 25 muertes Con derribo en sigilo Pero ¿Cómo voy de... 23 con ametralladora pesada? 29 cascos Eso es lo que estaba mirando 29 de 100 Le han puesto una granada en la boca A la calavera esta Otro cuchillo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vale, correr y saltar Falto con carrerilla Y aquí Estaba por la escalera Catacumbas superiores Edith, la esposa del rey Otón Yace enterrada en alguna parte de las catacumbas del castillo Wolfenstein A ver Lo deja de gritar Así es que se dedican a gritar Y así sé cuándo vienen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Me han visto Otra vez, ya estamos Nunca consigo matarlos a los dos Antes de que suene la alarma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya está. Alguien más. Mira. No se muere el tío, ¿eh? No se muere el tío, ¿eh? El tío de Normandía, el día D, fue un fracaso. Así que Alemania ganó la guerra. La Wehrmacht, en cooperación con el Frente Popular, está preparada para inaugurar el primer museo de la defensa de Normandía, distribuido sobre tres playas. El museo está conectada por metro y ofrecerá recorridos de los búnkeres, los campamentos y las propias playas. 156.000 soldados aliados murieron durante el intento de invasión a Normandía. Solo 89 héroes alemanes perdieron la vida. La invasión frustrada fue después conocida por los agresores aliados como el Día D, donde la D se refiere a muerte, en inglés death. Yo creo que eso último, se lo han puesto en español para entenderlo. Y es percibida por muchos como el último clavo en el ataúd de la ya apurada alianza angloamericana. Cuando se le preguntó por la velocidad a la que se construyó el museo, su director comentó Es injusticia poética. Es justicia poética. El museo fue construido por los enemigos que capturamos durante la invasión. Vinieron a destruir nuestra patria, pero acabaron construyendo un monumento a su propia derrota. Vale, de aquí tengo el mapa, así que la salida tiene que ser, esta es la salida. Pero no hay más algo por aquí. No hay más algo por aquí. No hay más algo por aquí. Mejora el arma. Mira, para. Ah, ahí está. Entonces sí que era... A ver. Sí que era esta la... La escopeta de francotirador. O el rifle de francotirador. Lo que pasa es que le faltaba la mirilla. Vale, una más. De aquí. ¡De aquí! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿y ahora qué? Me suponía que hay que encender los dos, ¿no? Pues este está apagado Para abrir esta puerta hay que encender Sí Hay que activar esta rueda de aquí para abrir esta puerta Y... ¿Cómo entro? No 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 Vale, tendría que llegar Ahí está la otra palanca A ver cómo se llega hasta ahí Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? No 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 Venga Ah, pues por aquí Tiene que ser por aquí Ah, el cuchillo Lo puedo lanzar Y lo puedo recuperar Entonces no se gastan Bueno, a no ser que lo lance En un sitio que no pueda llegar Pero bueno Uy, ese es nuevo Cuidado que ese es nuevo Vuelve Espera, me va a pillar ¿Dónde estás? Ah Otro Uy, está lleno A ver, necesito algo fuerte Ah, me van a matar Soldado pesado Vale, esto me sirve A ver, no tenía Ah, claro Me lo quitaron Tenía una escopeta recortada Pero me la quitaron Artículo Suecia firma un tratado de paz Berlín, 14 de marzo de 1946 La madrugada del lunes Se firmó un tratado de paz Entre el rey Gustavo V de Suecia Y Adolf Hitler Tras un mes de gélida guerra En el norte de Suecia Nuestros valientes muchachos alemanes Se introdujeron en la primera línea Y capturaron la mina de hierro De Kiruna Un lugar de importancia estratégica Para los esfuerzos bélicos El parlamento se ha disuelto Con la rendición del gobierno de Suecia Y la monarquía sueca Ha jurado lealtad A Alemania y Adolf Hitler A este tratado de paz Acompaña nuevos acuerdos comerciales Por los que el mineral de hierro sueco Será enviado exclusivamente a Alemania Proporcionando así Un enorme impulso A la estancada economía de Suecia Tras la firma del tratado de paz Adolf Hitler Disfrutó de un recorrido Dirigido por el doctor Gunnar Dahlberg Del Instituto Estatal de Biología Racial Fundada en 1922 El primero de su clase El Führer Ha quedado muy impresionado Con las instalaciones Y ha felicitado a Suecia Por su contribución A este importante campo de investigación Nueva arma Es un hammer Martillo que Claro, este es el arma Que me hubiera venido bien antes ¿Verdad? Pero como no la tenía Y el que estaba aquí Que estaba ahí esperando Estaba ahí esperando A que A que viniera alguien Para abrir la puerta Y atacarme El mapa De la torre oeste Vale Este ha sido más fácil No ha sido tan largo el camino Debería abrir el camino Al castillo Entra en el torreón inferior Vale He abierto la puerta Será mejor que entre en el torreón Y busque a Rudy Jaeger O A ver donde ha metido a Wesley Vale Tengo que probar este arma Si no Como no las pruebo No sé para qué sirven Me quedo siempre con la misma Vale Vale Parece una especie De escopeta de cartucho Es la misma Que tienen ellos Con los blindados Estos Vale Pero contra la gente Normal Los destroza O hace picadillo De escopeta ¡Suéltir! ¡Ey! ¡Achtung! ¡Hasta! 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 Me queda mucho blindaje. Pues nada, voy para allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.